El calentamiento global. La tremenda sequía que azota al país no solo ha traído repercusiones negativas en la cosecha de granos básicos como maíz o frijoles. Existe un rubro que deja millones de dólares en divisas al país y que está ahogándose debido a la aparición de la mosca blanca. Un virus que ha mutado y se reproduce en 13 días, dejando pérdidas millonarias arriba de un 30% en la producción del melón. Pero ¿sabe qué es este diminuto animal que está causando estragos en la zona sur? El ingeniero agrónomo Aristides Moncada nos lo detalla. La mosca blanca es un insecto chupador, de hábito chupador y es un vector de un virus que lo conocemos como el crinivir. Con esto del cambio climático se ha incrementado lo que es la presencia de la mosca. La mosca blanca siempre ha estado pero en poblaciones manejables desde el punto de vista agronómico. Pero en este momento debido al cambio climático, a la poca precipitación fluvial que hubo en la zona, esto incrementó las temperaturas y la plaga esta al haber temperaturas altas se multiplica rápidamente. Teniendo un ciclo normal en la zona, en la región de 21 a 23 días, pero hoy ya se hace en 13 días, es decir, que se ha duplicado. La empresa nacional Agro Líbano, única con capital hondureño, posee certificación internacional y debe cumplir ciertos requisitos como el nivel de azúcar, la calidad, tamaño y sabor para exportarse a Europa, Asia, India, Estados Unidos y otros países del globo terráqueo. La mortal mosca blanca está matando de a poco la planta, haciendo que las empresas generadoras de divisas, empleo y sostenibilidad en la zona aumenten sus costos de producción. Los meloneros de la zona sur hacen un angustioso llamado de intervención gubernamental. Eso nos ha causado bastantes daños en la producción, nos ha bajado la productividad en un 30%, nos ha incrementado nuestros costos de producción debido a que nosotros tenemos compromisos con clientes a nivel mundial en Norteamérica, en Europa, en Asia y tenemos que cumplirles. Para poder cumplirles y mantener nuestros niveles de calidad, nos toca entonces gastar más por manzana, ¿verdad? Para poder sostener esa calidad que nosotros vendemos a nuestros clientes y cumplir nuestros compromisos económicos. Problema regional, no es problema de productores, es un problema regional y como tal el gobierno de la república está llamado a ayudarnos a los productores, a los emprendedores, a los empresarios, especialmente aquellos que producen cucurbitáceas como el melón, como la sandía, como el ayote. Esto debe ser de interés nacional porque se tiene que involucrar la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA, para que se haga un enfoque regional para poder disminuir o si es posible erradicar esta plaga en la región sur que está golpeándonos fuertemente a la economía nacional. Este virus trae consigo pobreza, hambre, inestabilidad laboral, ya que los empleados reducen su nivel de ingreso económico por la reducción de producción melonera. Nuestra empresa ahorita ha tenido una reducción en productividad entre un 26% a 30% en las diferentes plantas de producción, ¿verdad? Esto hace que se reduzca el trabajo para todo el personal, se reduzcan las exportaciones, se reduzca el ingreso de divisas para el gobierno y tanto las otras personas que venden alimentación, comida a nuestras personas, ¿verdad? Que venden ropa, todos los terceros, lo que nos vienen a buscar un servicio a nosotros aquí. Estamos trabajando fuertemente con el equipo de producción, fitoprotección, ¿verdad? Sanidad agrícola, en ver cómo erradicamos este problema, pero no podemos solo. Necesitamos la ayuda del gobierno. El gobierno tiene que estar fuertemente trabajando con nosotros para erradicar este problema, porque si no, va a ser un desastre. Los productores de la zona sur, generadores de fuente de trabajo, han absorbido las pérdidas que ocasiona esta plaga de la mosca blanca. Sin embargo, los trabajadores sienten miedo de perder su única fuente de trabajo. Termina la producción, que baje la producción, entonces se termina más rápido el ciclo y a nosotros los afecta. Y a los pulperos también los afecta, porque ya después llegamos a una parte que ellos no quieren dar porque tienen temor también al salir afectado la compañía. Entonces, o sea, es una cosa que los afecta a todos. Correcto, no le damos la comida a nuestros hijos. Por eso, ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que trabajar para mantener nuestros hijos. No, pues lo perjudica en muchos aspectos, porque si no hay problema, el problema es que la producción nos ha bajado, entonces mucha gente queda sin trabajo, a veces los rotan, entonces estamos un poco jodidos, pues, porque antes trabajábamos seguido, de lunes a sábado si era posible el domingo, ahora días venimos, días no venimos, entonces nos ha perjudicado bastante. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Jacobo Paz, señaló que el área afectada por la mosca blanca oscila entre 300 y 350 manzanas. La producción de manzanas se ubica entre 800 y 850 cajas, la que ha crecido a partir del año 2015. Tomando en cuenta las cifras, la pérdida puede oscilar entre 240 mil y 297 mil 500 cajas. Las consecuencias de esta invasión de la mosca blanca en el sector melonero sería el bloqueo de acceso al mercado japonés, uno de los principales aliados del rubro hondureño del melón. La mosca blanca, el recalentamiento de la tierra, ha hecho que la producción del melón en la zona sur haya bajado un 30%, por lo tanto, le piden al gobierno de la república que les preste más atención a los productores, debido a que también genera divisas para el Estado y esto afecta a pequeños, a medianos y grandes productores. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alan Lemus y en la redacción de María Arteaga, les informó Julio Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!